Farmacia Santa Marta Bien y seguimos en conexión comunitaria amigos televidentes y llegó el momento de presentarles nuestro segmento de entretenimiento y espectáculo para eso está nuestra compañera Nathalie Carvajal y nuestro segmento está en onda adelante Nathalie Buenos días amigos, soy Nathalie Carvajal y desde el día de hoy los voy a estar acompañando en su segmento está en onda Los Oscars 2021 serán los más diferentes y excepcionales de su historia Hace poco más de un año la surcoreana Parásitos marcó una nueva historia para los galardones y le dio un nuevo rumbo a su futuro Parece que la Academia de Hollywood está en un constante proceso de reinvención y supervivencia Este año marcado por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo volverá a ponerlos a prueba Conseguirá sacar adelante su gala Los Oscars 2021 serán los más diferentes y excepcionales de su historia Y no, los Oscars no serán un festival de videollamadas de Zoom sino que buscarán lo cinematográfico y la presencialidad para celebrar su cita más importante del año Repasamos todo lo que sabemos de cómo será la ceremonia Este año, de modo excepcional, la ceremonia se llevará a cabo al aire libre en un patio en el centro ferroviario Union Station en Los Ángeles Según los organizadores de la gala también habrá elementos adicionales para el espectáculo transmitido en vivo desde el Doville Sather que es el lugar donde tradicionalmente se celebra la ceremonia En un comunicado, los productores aseguraron que quieren que la gala parezca una película, no un programa de televisión Esto posiblemente se traslade en números musicales desde Doville y otras sorpresas En declaraciones a IW, la academia declaró que estos años están decididos a presentar unos Oscars como nunca se han visto al tiempo que priorizan la salud pública y la seguridad de todos los que participarían Esto implicará la creación de un espectáculo en persona en que nueva audiencia global quiere ver mientras se adapta a los requisitos de la pandemia Los Oscars no se andan con tonterías Se han retrasado, se han alargado, se han ampliado La diversidad de los académicos en todos los aspectos No son unos premios más, ni en este año ni cualquier otro van a ser como las demás galas En los Oscars no se conectará por Zoom tal y como lo hicieron en los Emmy Los Globos de Oro o los Goya En los Oscars, si quieres ir, vas Si está más difícil y complicado que nunca, pero son los Oscars Incertidumbre, esa es la palabra que recorre el mundo cuando se trata de eventos y espectáculos masivos dentro del 2021 Este fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia Pues las normas de bioseguridad atacan directamente a la naturaleza del mismo Y ahora mira con esperanza y algo de prudente escepticismo el año que transcurre Entonces, la suerte de los grandes festivales como los latinoamericanos aún es incierta Rock en Río en Brasil Está programado para el 24, 25, 26 y 30 de septiembre Y el 1, 2, 3 de octubre de todos esos días La organización del festival solo ha anunciado artistas para uno El Metal Day del 24 de septiembre Que contaría con Iron Maiden, Prince Cather, Megandeth, Sepultura Y la Orquesta Sinfónica en Brasil En su escenario principal con Living Color Fit Steve Bay En el escenario Atardecer Otros grandes eventos en el continente como el Festival de Viña del Mar en Chile Los carnavales de Río de Janeiro, Brasil y de Barranquilla, Colombia Fueron definitivamente cancelados dejando multimillonarias pérdidas El Festival Estéreo Picni de Colombia y el Vive Latino de México Están pautados para septiembre Y las ediciones chilenas y argentinas de Lulapalooza para fin de año En Argentina, de hecho, se celebrará el 26 y 28 de noviembre Álvaro González Villamarín, más conocido como El Profe Uno de los locutores y periodistas musicales más reconocidos de Colombia Tiene la fe puesta en el segundo semestre del año En los circuitos que mundialmente se anuncian entre septiembre y diciembre Los cuales todavía aguantan por sus fechas Esperando que la aducanación avance y las normas de cada país Permita que vuelvan los eventos masivos Eso es todo amigos y los espero nuevamente el día de mañana en su segmento Está en Onda Continuamos con las noticias del informativo En medio del temor y de la incertidumbre Así pasan moradores y comerciantes de la isla Trinitaria Luego de que un sujeto valió a un policía y le quitó la vida Así es José, y aunque el implicado en el crimen luego de dispararle al policía Se mantuvo escondido y luego se quitó la vida El miedo persiste en el sector por la presencia de estas bandas que operan en los semáforos Bien amigos, ya lo habíamos dicho en algunas ocasiones Aquí se cometen robo y asalto Estamos hablando del primer semáforo a la altura del primer puente de la vía primetral Y el último hecho de sangre lamentablemente le quitan la vida a un policía La policía está investigando este caso Tratando de establecer quiénes son Disculpe, no puedo dar ningún tipo de declaración Estoy trabajando Estoy autorizado Estoy en otra investigación ahora Otra investigación Hay que cuidarse, ahora ya los píos no respetan ni siquiera Así es mi doctor Mucho cuidado con estos semáforos Así mismo estaba un semáforo en rojo cuando un agente ha sido atacado Gracias por la recomendación Bueno, son los señores de policía que andan por aquí Dicen que no Lo que pasa es que los delincuentes se aprovechan de esto Miren ustedes La manera, cómo se quedan parados Se quedan parados los vehículos Vienen motorizados también a veces De verdad que eso es problema ya de las autoridades ya Sí han presentado la queja Han pedido que haya más protección policial Nosotros no podemos hacer nada ¿Qué amiga? Ustedes tienen que denunciar Tienen que señalar a quienes están haciendo esto Lamentablemente no se puede hacer nada Eso es trabajo de las autoridades ya Yo me encontraba Pero estaba de espalda cuando pasó eso Y al escuchar las detonaciones Yo lo que corrí fue la tienda a esconderme Por si acaso una bala perdida Ah, usted rápido se fue a esconder Sí, yo me fui a esconder Tengo mi familia ¿Cuántos balazos? Creo que fueron tres ¿Tres balazos? Sí Cuando usted escucha la bala Usted me dice que se va a esconder Sí, al escuchar yo la detonación que salieron Yo corrí a la tienda aquí a la vuelta Y ahí me escondí hasta que ya cuando ya salí Ya estaba ahí rodeada de gente Los policías, el GOI, los agentes La ATM, la ambulancia Definitivamente, ahora la policía está dando más Este es un lugar donde también andan muchos patrulleros Muchos agentes Como ustedes pueden ver Antes vimos un agente Ahora estamos viendo a otros patrulleros Sí, estamos recabando información aquí en el sector Por la situación misma Estamos recabando ¿El compañero estaba decidido? Así es Bueno, se dice también que ya podría estar identificado uno de los sujetos Estamos en investigación todavía Estamos todos en... ¿Trabajo de inteligencia? Sí Entonces... Hemos recabado información de que prácticamente Los asaltos son a diario aquí en el sector En eso mismo estamos recabando información Que nos pueda servir para sacar algún Extracto de alguna información Verificada que pueda recabar Algún elemento que podamos aportar a la investigación La policía está cumpliendo su trabajo Ellos están investigando Como ustedes pueden ver Ha habido mucha presencia de la autoridad En estas últimas horas Tratando de establecerse Dice que el sujeto que le disparó al policía Sería conocido en este lugar Según versiones extraoficiales Que el semáforo estaba en rojo El semáforo aquí Que está a la altura del primer puente La vía perimetral estaba en rojo Entonces el carro se vio obligado a parar Inmediatamente se acercaron al vehículo Que no podía adelantarse Porque había mucho tráfico en ese momento Y proceden a disparar en una acción confusa Pero personas que vienen así Colgadas en los... En los buses Son las personas que meten miedo Hay que aprovechar un poco también Para dar a conocer esta situación Que hay que tener cuidado Con estas personas Sí, mucha delincuencia aquí Mucha delincuencia Medio el policía se descuida De una de aquí Quieren romper los vies ¿Cómo va a subir pues? ¿Qué es José? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Aquí trabajando Sobreviviendo aquí Ya que el sábado y domingo Nos van a mandar a cuarentena Está trabajando pues chicos Ayer le dispararon un policía Ah pues yo estaba trabajando Más llovido, más el policía cayó el piso Pero ahí no sé quién fue Para que la mente Aquí nosotros trabajamos directamente Dice que el sujeto anda por aquí Que ronda por aquí Ay sí, no sabemos Para que la mentira Está el bombo No, no, no Le conozco, le conozco Todo sé que le quisimos auxilio más El señor que estaba en el piso Ustedes ayudaron Ah, sí, ayudamos un poquito Para que la mente de darle aire Ahí nada más Pero ahí no, no Estaba con vida todavía Todavía estaba con vida Pues ya llegando al hospital Falleció Pero ya no es culpa La gente Hace que armar Uno trabaja enredamente José Delgado Por uno pagamos todo ¿Sí me entiendes? Esa es la nota Pero José Ya hay que Hay que poner mano firme aquí Pero José Hacen quedar mal Uno trabaja enredamente Y por otro pagamos uno ¿Sí me entiendes? Ya, pues eso no se trata Miren Lo vamos a mandar a la cuarentena Lo vamos a mandar ¿Qué vamos a hacer así? Sabe, amigo Uno tiene familia Trabaja ¿Sí me entiendes? ¿Y ayudas a que le dispara Aquí al policía? Yo no sé Yo no estoy enterado en nada Yo veo el trabajo nada más Así no, pero yo no sé ¿Se enteró de lo que le pasó al policía? Claro, me enteré Está muy mal Pero ya, pues Así es Pues no dejarse robar Mire Hay que ya poner manos firme En la policía también Es que los llevan presos Y otra vez salen ¿Cómo van a mandar? Ya tengo que poner uno Tienen que poner aquí Una carpa de paz Véjame esa línea Véjame esa línea ¿Ah? Véjame esa línea ¿Qué número es? Esta es la línea de 35 Ahí ya La 35 Dígame, dígame No es que aquí mataron a un policía Estamos abriguando Ah, no Yo no le voy a poner ese doctor Yo le voy a poner aquí Yo no le voy a poner aquí No No, yo no le voy a poner aquí Ah, cuidado Ya, está bien Ya es la línea de 35 Yo le voy a 28 Bien, amigos Aquí hacemos un corte Y ya regresamos Con nuestro segmento deportivo ¿Qué tal, amigos? Bienvenida a esta semana Que está muy triste Porque no hubo resultados Al final de la jornada De la novena etapa De la liga profesional Porque se suspendió Pero todavía quedan ecos Del gran triunfo Del club Sport MLE En tierras gauchas Es así, tierras gauchas Porque fue en el interior De la Argentina Allá en Córdoba Donde pasta mucho el ganado Y realmente de ahí llega El mejor ganado del mundo Dicen algunos Y se le ganó a Talleres En buena league MLE iba perdiendo Un tanto por cero Pero inmediatamente Se repuso Y se logró Virar el marcador Dos tantos por uno Este Talleres de Córdoba Que alguna vez Colaboró Con la selección argentina Para darle campeones Del mundo Este Talleres Que es uno de los grandes Del interior De la República Argentina Bien por el triunfo Del club Sport MLE Que lo pone en la palestra Para seguir Los triunfos Que también tuvo El Barcelona Sporting Club En tierras brasileras Allá contra el Santos De Brasil Los dos equipos Del astillero Han comenzado Con buen pie Estas líderes Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Lo que hace Lo que hace predecir Que el próximo clásico Lastillero Va a ser realmente Un abreboca Que es un abreboca Un bufé Que es un bufé Realmente Algo que todo el mundo Está esperando Porque estos dos equipos Realmente Van a poner Así en suspenso A la República Que el Ecuador Porque tienen La mayoría De los seguidores En el mundo Del fútbol A nivel de clubes Bien nuevamente Por este MLE Que dio muestras De que cuando Se puede jugar bien Y se aplica Y está preparado Para la misma Podría salir A relucir Sus mejores momentos El próximo rival Del MLE Nada más Y nada menos Que el baragantino De Brasil A que también En el estadio Capuel Hay que tratar De vencer Dayafer El importador De mayor crecimiento En el Ecuador De su producto Surte Dayafer El importador De productos Ferreteros De la marca Urrea Más adelante Ni los policías Se salvan De ser asaltados En los semáforos Una comerciante Tuvo que esconderse En los momentos En que le dispararon A un agente Me metía Debajo de la mesa Me gaché Así Así me gaché Yo Así me gaché Me da miedo A mí Además Conozca A un héroe De carne y hueso Que salvó A un niño De ser arrollado Por un tren